A continuación, usted verá una crítica especializada de la serie de horror sobrenatural y misterio, From. From es una serie que claramente está influenciada en alguna proporción por producciones conocidas de supervivencia, misterio, fantasía y drama psicológico, tales como las series Lost o Yellow Jackets, por solo citar algunas referencias. También es una producción de Epics, actualmente identificada como NGM+, cuyo contexto de misterio se asemeja al mundo fantástico y aterrador que suele ser común en las historias de Stephen King. Se trata de una creación de John Griffin, poseedor de una muy corta filmografía, pero claramente muy hábil para desarrollar historias desconcertantes de horror sobrenatural. Sabe combinar aspectos psicológicos y de misterio para crear tramas que giran en torno a mitologías fantásticas y escalofriantes. From muestra con calidad en sus ejecutorias recursos de gore medianamente gráficos que la sacan del encasillamiento básico, además de tener una atmósfera apropiada para desarrollar subtramas que van adquiriendo mayor relevancia en la medida que van avanzando los episodios. Entre su numeroso equipo de productores ejecutivos figuran Anthony Russo y Joe Russo, cotizados hermanos que vienen precedidos por el éxito comercial de las producciones de Marvel, Capitán América de Winter Soldier y Avengers Infinity Wars y Avengers Endgame. Esto garantiza capas de calidad visual y argumental en From, una propuesta de numeroso elenco y situaciones complejas que amerita un tratamiento especial para poder destacar de manera espectacular. Su dinámico elenco está encabezado por Harold Perrinode, Catalina Sandino Moreno, nominada al Oscar por María Llanaérez de Gracias, Aion Bailey, David Alpey, Elizabeth Saunders, Scott McCord, Ricky Hee, Chloe Van Lanshot y varias figuras más. En From, la trama se desarrolla en un pequeño pueblo en el centro de Estados Unidos, donde todos los que entran quedan atrapados sin aparente posibilidad de escapar. Mientras sus residentes luchan por mantener una sensación de normalidad y buscan una salida, deben sobrevivir a las amenazas sobrenaturales del bosque circundantes, los que se magnifican en la noche. Otro de los aportes significativos es que al margen de parentescos en las capas de misterios planteada, la serie de horror psicológico se preocupa por mostrar interesantes variables argumentales que validan el interés por mostrar un producto con identidad propia y que abre las puertas a un interesante universo de fantasía y misterio. Es notorio el esfuerzo por mostrar algo diferente, poco redundante y creativo en cada episodio. La serie, que cuenta con la interesante e inquietante banda sonora ¿Qué será? ¿Será? de The Pixies, cuenta hasta el momento de esta crítica con tres temporadas de 10 episodios cada una, cuya última estación logró una buena aceptación por parte de la crítica especializada con relación a una segunda que no estuvo a la altura de su inicio. Aún no se confirma la producción de una cuarta temporada, pero ante la demanda popular, un cierre sugerente en el último episodio omitido y la buena presencia que tiene en MGM+, no sería sorpresa el anuncio de su continuidad. From es una efectiva serie de horror que profundiza bien en su argumento y desarrollo de personajes, todo manejado con una estética más propia de las producciones para el cine, pero que son cada vez más comunes en series televisivas y plataformas de streaming. Muchas gracias a nuestros seguidores de Patreon, ya que su apoyo nos estimula a seguir brindando mucho más de nosotros. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Francisco Maldonado.